Robustos y gruesos, así es como me gustan los relojes. En este caso tenemos el Huawei Watch GT Cyber, algo nuevo por parte de la marca, aparte digo, bastante padre que puede estar intercambiando las correas fácilmente, ya nomás. Listo, ya quedó bien puesto. Listo, definitivamente podrías echarle el ojo a este. Como todo, te voy a estar dando sus puntos buenos, sus puntos malos o sus puntos donde podría mejorar la marca. Eso te lo platico hasta el final porque te quiero dar más que nada mi opinión del reloj. En cuanto a puntos importantes, que te digo, tenemos esta correa que se puede estar removiendo, certificación militar y por supuesto más de 100 ejercicios para que tú puedas estar acá disfrutando el reloj como deberías de. El Huawei GT Cyber está rondando los $3,999 pesos y al parecer pues vamos a poder estar comprando estas correas muy pronto directamente desde la tienda de Huawei para poder estar personalizando el reloj. Ahora, algo que a mí personalmente me encantaría es que Huawei también empezara a vender más correas como otras marcas los hacen ya aquí en México para sus propios relojes. O sea, correas certificadas por parte de la marca que son de buena calidad y no son de esas correas de $150 pesos que valen para pura madre. Creo que estaría bastante padre porque creo que son muchas las personas que también están optando por relojes de la marca Huawei. En batería y pantalla lo hacen muy bien. Este reloj también viene con una pantalla AMOLED, SPO2 y por supuesto una batería de 7 días de duración. Y esta batería de 7 días de duración es poco, es poco para ser Huawei. ¿Por qué? Porque yo sé que hay personas allá afuera que utilizan Apple Watches o algo por el estilo que tienden a tener una batería de 2, 3 días dependiendo del modelo. No me ataquen. O X reloj que a lo mejor no tiene tanta duración de batería. Aquí Huawei pues está acostumbrado a chiflar a sus clientes dándoles una batería de 14 días en algunos casos. En este caso sentí una reducción enorme de batería, tanto que incluso tuve que reiniciar el reloj porque hasta yo dije, puta, ¿qué pasó? O sea, ¿está mal calibrada la batería? ¿Está defectuoso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está durando tan poca la batería? Me metí a ver las especificaciones después de usar el reloj y ahí es cuando me di cuenta que efectivamente tenemos una batería reducida a comparación a otros modelos de este año o años anteriores. Y obviamente esto se debe gracias al diseño del equipo. Este reloj cuenta con la opción para poder estar contestando tus llamadas. Una opción bastante cómoda para poder estar hablando por aquí. Mi bollo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Fuerte y claro? Sí, fuerte y claro. Ah, bueno, nada más ando aquí probando la calidad del reloj. Por acá nada más estoy aquí mostrando un video. Si quieres mandar un saludo, es tu momento perfecto. Ah, un saludo para todos los seguidores del canal de Cosex TV y Reviews MX. Sale mi estimadísimo fuerte, fuerte abrazo. Estamos hablando por WhatsApp. Bye, bye. Sí, igualmente. Saludos. Listo, por aquí puedo estar colgando también. Una opción que en algún pasado yo te hubiera dicho que es ridículo estar ahí como idiota con el reloj y hablando es más útil de lo que uno piensa. A veces cuando estoy en el super, cuando estoy manejando, cuando no quiero sacar mi teléfono en lugares públicos o simplemente pues quiero mamonearme un poquito acá, contestar. ¿Cómo estás? Desde el Omnitrix, hablando directamente con la NASA, señal satelital. Aquí lo tienes todo. Si lo comparamos con otro lanzamiento muy reciente, el GT Cyber se compra bastante al Huawei Watch GT3 SE, que también lo tengo por acá. Obviamente pues un diseño mucho más del, mucho más delgado, mucho más ligero y obviamente pues este no está pensado para estar dándole un uso todoterreno. Pero en general se están dando un tiro y prácticamente son lo mismo internamente, menos en batería. Hablemos un poquito de la pantalla. Como te dije, esto es una pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas. Esta pantalla se defiende como la esperarías. En ningún momento la pantalla fue un problema. Todo tiempo tuve respuesta. Al igual que el brillo al máximo funciona bastante bien cuando estamos afuera. Yo personalmente no estoy utilizando el brillo automático. Me gusta tener una pantalla vívida a todo momento. Entonces yo soy de tener un brillo pues manual. El reloj también cuenta con unos toques nuevos de personalización que te voy a estar mostrando en unos momentos para que pueda estar cambiando un poquito los temas y darle una apariencia diferente al reloj. Y de igual forma nos vamos a poder estar desplazando con el único botón que tiene. Exitosamente nos vamos a poder estar desplazando con la corona. Cuando hablamos de compatibilidad, antes de mostrarte la aplicación, te quiero platicar. Estuve utilizando el reloj en iOS al igual que en Android. Si, estoy utilizando el Mate 50 Pro. La aplicación cambia drásticamente cuando estamos utilizando la en el Huawei. En este caso, definitivamente le sacas mucho más provecho. Es muchísimo más fluida. Al igual que, digo, la del iPhone no está mal, pero no está tan buena como la de Android. En algunos casos, ojo, ahorita como estoy utilizando algo nuevo en Huawei que se llama Gbox. Cuando yo bajaba el APK de WhatsApp, por ejemplo, yo podía estar contestando directamente mensajes desde el reloj. Ahora que estoy utilizando Gbox, no me deja. No me deja. Entonces, es algo que seguramente después vayamos a ver la manera de solucionarlo. Mientras tanto, sigo recibiendo notificaciones por acá, pero no le puedo sacar tanto provecho como lo sacaba anteriormente. Y hago este paréntesis porque yo sé que hay muchas personas que están pensando en comprar este reloj. Posiblemente también tengan un Huawei. Y si tienen un Huawei, pues no tienen servicios de Google. Y si no tienen servicios de Google, pues están pensando cómo chingados hacerle. Y está Gbox, está Gspace, está APK o la vieja confiable AppGallery. Funciones bastante buenas que te sacan de pedo y hacen que tu teléfono siga utilizando lo que tú quisieras utilizar en otro teléfono. Lo bueno es que hay un montón de opciones allá afuera para seguir utilizando los equipos Huawei sin problema alguno. Yo lo utilizo este como principal. O sea, los equipos que voy probando, pues los que hago como principales. Ahorita he estado probando un montón de teléfonos de Huawei. Pero en mi review del Mate 50 Pro, de hecho, te platico todos mis tips y secretos para poder tener una mejor experiencia de uso. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tour de reloj? Te muestro un poquito lo que hay aquí adentro, las opciones, las funciones, al igual que cómo se manipula el reloj. Y bueno, pues pasamos a mi parte favorita que es el tour de reloj. Este reloj como tal cuenta con un solo botón. Al igual que contamos con altavoces para poder estar escuchando llamadas, por ejemplo. Un gesto muy clásico, al momento de dejar presionado, vamos a poder estar cambiando la carátula. La corona funciona sin problema y va a ser bastante útil al momento de estar viendo los ejercicios, por ejemplo. Incluso, estos son los ejercicios que tenemos por defecto, pero obviamente contamos con más opciones. Vamos aquí a personalizar, nos vamos al punto de más. Y aquí tenemos un montón de deportes como puedes estar viendo. Sí, no terminamos. Tenemos más de 100. 100 o más de 100, uno de los dos. Ahora también contamos con rutinas y planes, que esto ya sería como un apoyo mucho más profesional. Contamos con más aplicaciones, algo que me gustó muchísimo, por ejemplo, en este reloj. Es que contamos con personalización, algo que no había visto anteriormente. Vamos, por ejemplo, acá en temas, en ajustes. Y aquí tenemos diferentes opciones. El clásico, sin problema alguno. Dentro de las aplicaciones contamos con edición de sueño, cronómetro, alarma, buscar mi teléfono. Clima, mensajes, cronómetro, control de música, compás, contactos. Petal Maps, esta es una opción bastante interesante al momento de estar navegando con Petal Maps. Para que tú tengas las indicaciones dentro del ojo. Esta opción no la he logrado usar dentro de un iPhone. Contamos también con linterna. Si queremos ver notificaciones es de abajo arriba. Queremos ver notificaciones. De arriba, vamos a cambiar otra vez. Esta carátula me gusta mucho. Ahora de arriba abajo vamos a poder estar viendo diferentes opciones. Ajustes, drenar. Drenar va a ser la opción que vas a querer utilizar al momento de estarte sumergiendo con el reloj. Linterna, bloqueo de pantalla, buscar mi teléfono. Una opción bastante útil. Que deja de sonar. No molestar, alarma, pantalla activa. Me hubiera gustado tener más opciones de personalización por acá. Al igual que contamos con diferentes tarjetas. Tenemos aquí la tarjeta de frecuencia de ritmo cardíaco, SPO2, actividades. El reloj lo tuve apagado. Estoy grabando esto otro día del review para que no te espantes por qué marca todo en cero. Al igual que información de clima, medición de sueño, iluminación de la luna. Ahora de izquierda a derecha también contamos con el control. Por ejemplo con Celia que es nuestro asistente por voz. Tenemos información del clima al igual que podemos controlar la música. Ahora por ejemplo en algunas aplicaciones vamos a poder estar contestando sin problema alguno. Y ojito porque cuando estamos hablando de estar utilizando aplicaciones en Gbox. Ahí no pude contestar. Ahorita puedo contestar porque estoy utilizando Whatsapp directamente en APK. No desde Gbox. Entonces tengan en cuenta eso para las personas que tienen Huawei. La interfaz bastante sencilla a lo que hemos visto anteriormente en otros relojes. Le están agregando un par de cositas para personalizarlo poco a poco. Aún así me gustaría ver un retoque diferente de la interfaz. Pero bueno, sigamos con este video. Bueno, ya que viste cómo funciona el reloj. ¿Qué te parece si ahora te muestro cómo funciona la aplicación? Antes de arrancar con la aplicación me gustaría decirte algo. En cuanto a batería yo te dije. Tenemos 7 días de uso. La marca promete 7 días de uso. Pero las marcas siempre te van a prometer lo mejor de lo mejor. Yo no tuve 7 días. Yo en el quinto día ya estuve cargando el reloj. Considerando que obviamente sí tengo varias notificaciones activas. El reloj está vibrando todo el tiempo. Lo estoy utilizando para llamadas. Al igual que tengo los monitoreos activos para que pueda estar registrando mis actividades. Y por supuesto no necesariamente siempre lo tengo en no molestar. Por lo tanto pues vibra al momento de recibir notificaciones. Entonces sí le estoy dando un uso pesado. Se podría estar dando. A lo mejor no pesado pero el uso esperado. Un uso promedio más bien. Ya un uso pesado sería estarle dando horas y horas de ejercicio. Pero pues este no es el caso por acá. Aún no. La aplicación la misma que ya conocemos. Me gustaría ver un refresh pronto. Tenemos el apartado de salud. Tenemos el apartado de ejercicio. Tenemos el apartado de descubrir. Es decir que es como un poquito de lo que la marca te va aventando. Dinámicas. Para que puedas estar ahí viendo cosas diferentes. Al igual que en dispositivos. Tenemos aquí accesos directos a esferas de reloj. App Gallery. Música. Huawei Wallet. La App Gallery. O sea las aplicaciones que le puedes meter al reloj. Son muy pocas. El App Gallery de los wearables. Está muy muy sencillo. Muy sencillo. Pero digo. Le puede sacar provecho. Yo personalmente no instalo ni una aplicación. Ni una de estas me llama la atención. Pero hay opciones. Hay opciones. Obviamente podemos irnos directamente a las esferas del reloj. Hay unas muy padres que cuestan. Vale la pena invertirle si quieres tener un buen look por acá. Definitivamente te lo recomiendo. Y algo que me gusta que hicieron. Es que tenemos la opción de pruebas gratuitas. Para que puedas ver como se pudiera estar viendo este relojito. Ahorita cambia. Ahí está. Para que puedas ir viendo como se puede estar viendo. Creo que está padre esa opción. Y ahí ya tú decides si la compras o no. Tenemos un montón de esferas. Un montón. La personalización aquí está increíble. En mías. Estas son las que utilizo yo. Esta me encantó. Esta se paga como 60 pesos por esta. Es de las caras. De las fancy. Pero está increíble. A mí me fascina. La Shia Business VR. Muy recomendada. Y en este mismo modelo creo que se ve muy muy sexy. Vámonos para atrás. Nos vamos aquí. Pulsamos en el reloj. Vamos a poder estar viendo los pasos. Calorías. Distancia. Un poquito de todo. Opción de alarmas. Contactos favoritos. Wallet. Respuestas rápidas. Monitor de salud. Música. Todo lo que esperarías para poder estar controlando. Al igual que ajustes el dispositivo. Restauración de fábrica. Actualizaciones. Información. Ayuda. Que te digo. Todo lo que necesitas por acá. Pronóstico del tiempo. Todo. Todo. Todo lo tienes por acá. Ahora en salud. Por ejemplo. Si quieres ver un poquito más de información del SPO2. Simplemente buscas el día. Y aquí vas a poder estar viendo a más detalle. Quieres ver un poquito del sueño. Buscas tu día. Y aquí tienes todo un resumen. Como la ves. A mí me gusta mucho usar el reloj cuando duermo. Yo porque anteriormente pues tenía unos muy malos hábitos de sueño. Que hacían que no fuera tan productivo. Y desde que me empecé a poner el reloj para poder estar monitoreando. Creo que he tenido mejoras significativas en mi eficiencia de trabajo. Al igual que obviamente pues para dormir. Este si es un reloj un tanto robustito. No es tan pesado como parece. Pero no es tan ligero como un GT3 SE. ¿Sabes? Entonces no es tan ligero como una pulsera. Como otros relojes de la marca. Pero si pude dormir con él. Y pues digo. No me quejo. No me quejo. Ya el GT3 Pro. El Titanium. Ese sí. Ya te imaginarás. Lo incómodo que puede ser a veces dormir con él. Pero también te acostumbres. Ahora. Algunos puntos de los cuales me gustaría acomodar mi opinión para futuras mejoras. Yo sé que marcas como Huawei le ponen mucha atención a el feedback que nosotros los consumidores tenemos. Ahí les va. Contamos con un solo botón físico. Yo entiendo. Yo entiendo que en este caso pues tenemos un diseño diferente. ¿Verdad? Que hace que no tengamos ese atajo. Ese botón secundario que puede ser muy útil muchas veces. Pero. Hey. Tenemos solamente un botón físico. La batería está reducida significativamente. Un 50% de lo que vemos usualmente en otros teléfonos. En otros relojes. Y aunque sigamos teniendo 7 días de duración. Lo que promete la marca. 5 días en mi experiencia. Sigue siendo una muy buena batería. Una batería que no tienes que estar cargando cada 2 días. Pero. Hey. Es un comentario. La personalización de toggles en la barra de ajustes rápidos. Me gustaría tener más opciones ahí. Para poder estar editando opciones que ni siquiera. Ajustes rápidos es prácticamente. Cuando deslizas de arriba para abajo. Esos son los ajustes rápidos. Estos vayos. Nada más cuando lo es así. Esos. Me gustaría poder estar editando esos. Agregar. Quitar. Junto a la limitación de tarjetas. Las tarjetas son prácticamente. Cuando tú te estás desplazando con el reloj. Para cuando estás viendo la fréquence cardíaca. El SPO2. Me gustaría poder estar personalizando un poquito más de eso. Estamos limitados también ahí. El servicio de Gbox. Que bueno. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la marca. Siento que también me está limitando un tanto. En cuanto a mi experiencia. Con otras aplicaciones de redes sociales. En este caso. Whatsapp por ejemplo. Para poner un ejemplo. Entonces no sé si a lo mejor ahí la marca pudiera hacer algo. Para poder estar como validando. Cómo se están entrando las notificaciones por parte de Gbox. A la. Cómo se están enviando las notificaciones. Más bien al reloj por parte de Gbox. Estaría padre que checaran eso. La app gallery sigue estando bastante limitada. Ajuste de ver más aplicaciones. Por parte de la misma marca. Para poder tener por acá. Y dentro de las aplicaciones. Ahorita no la anoté. Hoy este fui a recoger el carro del taller. Me perdí. Y yo tenía Petal Maps. Y Petal no. De huevos. De huevos. Dijo sabes que chingas su madre. Y se dejó de reproducir. Las guías en el reloj. Entonces también. Hay que seguir trabajando ahí. Para tener un buen ecosistema. Dentro de las aplicaciones. Fuera de eso. También me gustaría agregar. Cuando lo estuve probando con iOS. Me gustó mucho. Que la aplicación de salud de iPhone. La puede estar sincronizando exitosamente. Con el reloj. Con Huawei. Con salud de Huawei. Lo cual te está padre. Para poder sacarle provecho. A las funciones de salud. Con los registros que te está dando. Pues en este caso el reloj. Entonces. Ahí va. Ahí la llevan. Definitivamente un reloj. Que no es para todos. Un diseño. Que le puedes sacar provecho. Al igual que un diseño. Que te puede gustar. Un diseño robusto. Un reloj. Que cumple exitosamente. Con lo que estás deseando. Pequeñas mejoras en la personalización. Definitivamente. Seguimos teniendo un reloj útil. Con GPS. Llamadas Bluetooth. Una pantalla preciosa. Entonces. Dentro de todo. Un muy buen reloj. Pero. Considerando el diseño. Y considerando el precio. Más vale que lo pienses dos veces. Cuáles son tus prioridades. Al igual que cuáles son tus gustos. Porque. Este relojito no pasa nada. Está percibido. Sin nada más que decir. Yo soy José Ramos. Del canal. José Chiste. Espero que te guste este video. Y te veo en la siguiente. Bye bye. Y te veo en la siguiente.